¡Yi! ¿Qué pasó? Bandita luchera ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, se escuchó algo y, por eso, me quedé callado ¿Qué pasó? ¿No me encuentro aquí en Super Quileslan? Capítulo creo que 30 y algo Y, pues, el día de hoy estoy echando una... Una que otra partidilla Este, de este mapa Lo estuvimos subiendo con King King de nuevo Pero esta vez para PC a ver que tal nos va A ver a que cae Hay huesos, eso quiere decir que vamos a encontrar Otro pinche animalito Y pues, me está yendo muy bien En esta prueba de ¿Cómo abro estas aquí? Creo que no puedo, así que hay que Ir por acá Estoy pisando todo a ver si Si pasa algo Por aquí no hay nada que me lleve a Algo A ver, espérate, si hay unas cosas Vamos a ver que hay Y pues bueno banda, estamos aquí en el capítulo de Queensland La neta pues, estamos No sé en que parte del mapa Estamos teniendo dificultades técnicas Con lo que es el mapa, no es cierto Pues estamos echándole ganas No sé para qué tanto pinche y botones Ok, chingo de botones Oh, acá hay una entrada Uh, llegué Acá hay otra de estos Y aquí Hornos Estos son los hornos, neta Wow, son geniales Vamos a dormir banda No me gusta estar Mira, un saludo a Ruro Vero El creador de este mapa Saludo Saru Un saludo, saludo Ok, ya es de día A ver, es exactamente las 11.24 de la mañana Del día Viernes Vengo de la escuela banda Eh, voy llegando Fui a hacer este Limpieza general Y pues pinches maestros castrosos Ya saben De que vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Fablistano Te estoy esperando Ay, güey Este cabrón Me está esperando Hijo puta Ok Eh, he estado subiendo Lo que es el mapa De aventuras con King King Ha estado súper, súper Ah, espérate Pinchimorro Ha estado súper divertido La neta Me divierto un poquito más Con King King No deja de decir Que hacerlo solo Pues también está genial Porque no sé nada Del mapa Y pues lo voy explorando Yo solito Poco a poco Por ejemplo Ahorita pues ya sé Que no hay nada Aquí abajo Y subimos, ¿no? Ok, aquí Más cosas Un cofre Voy a invitarlos A que se den una vuelta Por el canal secundario Donde voy a estar subiendo Este mapa Pero Vamos a leer Espera Mataste a la duquesa Que se siente Que se siente matar A todos los que te rodean Sí Como a tu familia No Lo supo este güey Me choca Ay Me choca Como dicen Las chavas Cuando están enojadas ¿No? Pues bueno Este A ver Pues que hay aquí No salimos por aquí No hay nada No salimos por acá No hay nada Aquí tampoco hay nada Ok Aquí no hay absolutamente nada Pero debe haber algo Porque pues no No podemos quedarnos así Aquí hay agua No sé dónde lleve Ahí vamos a ver Trabajito aquí afuera A ver Leemos esto y luego No viene tranquilamente por aquí Se da la vuelta Pues no No encuentro nada No encuentro nada importante Más que subir ¿Y de ahí a dónde? ¿Y de ahí a dónde? Me caga atorarme en los mapas ¿Y de ahí a dónde? No hay nada 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 A ver Creo que podemos entrar a través de esto No, no es así Pues aquí ¿Qué pedo? Demonios A ver Vamos a ver Si llegamos hasta allá ¡Fu! Demonios No se llega Ok Aquí pues no creo que haya algo No, mira Hay unas puertas Creo que eso es parte de ¡Shit! Adiós a todo lo que tengo No puede ser Vale gorro A ver Si aguantaba contra el juego A ver De este lado Pues no hay nada Ya viene hacia acá A lo mejor está todo De este lado O sea Ahí hay una escalera ¡Oh! Es por los de estos ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi Espérate güey Sí, es por los de estos Ya vi Ok Pues bueno Bueno, la neta Pues he estado un poquito Ocupado En varias cuestiones De Lo que es el canal ¡Ah chingui! ¿Es por ahí? No, mira Hay un camino por ahí Pero ¿cómo Diablo lo pasas? ¡Oh! Nada, tenía que dejarme caer ¡Wow! Ok, ya estamos aquí He estado ocupado He estado haciendo cosas De lo que es la escuela He estado haciendo Una que otra Cosa para el canal Le estoy echando Mucha Mucha candela A lo que es el canal secundario Porque ya estamos subiendo De todo Este Fighter Dante's Inferno El Dante's Inferno Pues ya lo voy a subir Sin censura Y todo el pedo Porque la neta Al momento En el que En el que En el que me metieron El contenido De terceros No me lo metieron Por copyright Ni nada Me lo metieron Nada más Porque es el contenido De EA Ese Contenido Pues no voy a poder Subirlo A menos Iron Quadro A menos Que Que acepte Los términos Entonces Como ya los acepte El dinero No va para mi Cosa que ni siquiera Me importa Porque no gano Nada en este canal Ni siquiera En este canal Así que Pues ya No Todos chéveres Todos alegres Y shalala Oh Genial Estamos llegando Acá Todo pro Esos limos Me gustan Wey No tienes cabeza Cabrón Se te Perdió No es por nada Pero Hola limos Ok Flechas Espérate wey Acá hay una caña Como por qué No sé Pero Hay una caña Ok Lo más inusual Suele ser una buena arma Y herramienta Hablas de la caña Obviamente Nosotros ya estamos En la parte de aquí Ahorita lo Lo vemos bien Ok Aquí pues Vamos a ver si hay Un Un camino O algo Donde podamos entrar Y empezar a explorar Lo que es el mapa A muchas personas Que me han estado diciendo Acá hay un acertijo Me han estado diciendo Que por qué no subo Mi cara Al canal Y cosas así Yo la subo Pero en el canal De Facebook Bueno En la página De Facebook Ok Supuestamente Aquí no puedo hacer nada A ver De este lado Si acá hay un plato Entramos Entramos Hola amigo Con cuántos golpes Se muere este Wey No van a dejar Que explote Es mi casa Pinche creeper Cuando sacan Esas partículas Esas como que Estrellitas Esas Es porque Les das Critical Le das Este Lo que es Más fuerte Le quita Lo doble Pues Vamos a subir A ver Que encontramos Esta parte De arriba Y pues Ando un poquito Contento La verdad Si ando contento Este No Me gustaría Contárselos Después Por el momento Estoy un poco Wow O sea No sé Estoy sorprendido Alegre Por muchas cosas Que me han estado pasando Y pues Nada O sea Simplemente Es genial El hecho De lo que está pasando Les platicaría Pero me da Cosa Y pena Y pues Como que no A ver Creo que esta es la palanca Que activaba El de allá No El de afuera Aquí no salimos De este lado Si podemos salir Tampoco Entonces es por aquí Ok Regresamos Aquí a la parte de afuera Tenemos más esmeraldas Cosa que es buena Regresamos Y a ver Si podemos hacer algo Con explorar Ah No tengo Conmigo Ok Aquí ya no hay nada Ya hemos explorado No hay absolutamente Nada Así que Hay que irnos De aquí No podemos salir Por acá Y vamos a regresar Aquí Muy bien Aquí muy bien Aquí muy bien Aquí están todos atorados Aquí No tengo espada Wey Wey Pásame tu arma Para amigo Muere 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 y no perder el tiempo en esto otra vez ok ya habíamos llegado por aquí, por acá, por acá, por acá bajamos aquí están mis cosas aquí ya tenemos el pan este Westick aquí ok, necesitamos un marco y algo va a poder defendernos espérense, no pueden entrar espérate güey, no me mates o sea, venimos aquí a equipar todos tranquilos y tú este güey también igual que el otro ok, banda no, se me cayó un pan ah, no, uno de esos ay, Dios mío si pudiera contarles todo lo que ha estado pasando en los días de hoy me encantaría comentarles lo que es el gameplay sin necesidad de hablar de tanto de lo que es el juego pero es un poquito difícil porque las cosas de aventuras tienen muchas cosas que no conocemos en este caso pues no sabemos que había esqueletos aquí cosas así mira, es que este puto nada más me está dando ya estoy cabrón por puta me van a matar otra vez me van a matar otra vez me van a matar otra vez vamos uy, hijo de la ching por dónde es por acá o por acá te va a matar güey listo ya nos podemos ir tranquilamente porque aquí mi camarada se le ocurre estar jodiendo al próximo en el momento menos apropiado ok ya está activado eso no sé que activé la neta de este lado no encuentro nada así que creo que debemos de seguir hacia acá no tampoco ¿really? ok no no ha activado nada oh ya vi allá arriba hay algo vamos a ver si podemos subir y treparnos por la ventana no 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 se puede creo no es algo de acá adentro así que vamos hacia arriba algo activé aquí algo yo activé aquí yo lo recuerdo y muy bien oh hijoputa no mames nada más llegan a castrar el palo y te caen desde la cabeza hijo de la ching espérate espérate estamos bien estamos bien ok no hay nada arriba al otro voy a estar vigilando no se me ocurre nada con estas cosas ¿eh? espérate ya que hay aquí de este lado ok hay un letrero nada más son de estos ¿cómo diablos hablo ahí? aquí no creo que haya algo importante espérate ¿eso qué es? esto es piedra es que ¿cómo lo hago? ok ¿por qué me dieron una caña en primera? no, no hay nada debe de haber algo para salir de aquí no se me ocurre no se me ocurre nada les juro que estoy aquí en mi show y no no se me ocurre nada ay pues bueno yo le voy a dejar el capítulo hasta aquí porque de verdad no sirvo para esto le voy a preguntar a Aru ¿qué pedo con esto? porque pues es algo complicadillo y esto creo que sacó esas cosas lo que activé entonces de este lado ¿qué debe de haber? en medio no chique que había aquí hay otro güey de estos otra araña así que vámonos y pues bueno espero les haya gustado el gameplay del día de hoy si fue así pues déjalo manita arriba comparte y comenta con los amigos y pues nada mi nombre es casa el niño sin armadura y pues sayonara banda recuerden redes sociales en la parte de abajo un creeper me está siguiendo y pues nada me despido con todos los bonitos recuerdos bonito gameplay y así hasta te creo que por aquí no puedo ir ¿no? aquí ya hice trampa sí aquí no puedo ir y pues nada nos vemos banda y pues sayonara ay por cierto dale like man uuuh